Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Bienvenidos? ¿Así? ¿Mejor? Bueno, muchas gracias por estar acá, gracias Roberto por invitarme a este evento que es bien práctico en estos días, el repensar la idea de derecho. Para nosotros que somos abogados y los que no son abogados saben que el derecho está presente en todas las partes de nuestras vidas, ¿no? Que no lo tengamos tan asimilado sea otra cosa, pero el derecho está en todo momento. Las implicaciones legales de cualquier acción o omisión deben estar presentes. Debo confesarles que cuando Roberto me invita a esta charla, tenía una idea de hablarles del fashion law de manera muy generalizada, de manera muy ilustrada, por así decirlo, y reforzar un poco lo que se había hablado en el congreso que se celebró la semana pasada, en el Centro Cultural Chacao, donde Roberto tuvo la amabilidad de acompañarme como host en ese evento titánico, ¿no? Pero desde un primer momento pido disculpas por cambiar el esquema. No vamos a hablar en términos generales del derecho o del fashion law de manera generalizada, y lo digo también a los que estén conectados en este momento, porque el día de ayer, muchos de ustedes saben que, bueno, actualmente vivo en España, y tengo unos días acá en Venezuela, me regreso en unos pocos días, y a mí, en lo personal, me llama mucho la atención una amiga que está en Alemania, es venezolana, pero está en Alemania, se fue hace dos, tres días, y me dice, Antonella, aquí estamos confinados. Yo he escuchado, he estado un poco aislada de lo que está pasando en el mundo, porque ya Venezuela por sí me tiene bastante ocupada con las noticias nacionales y con esta actividad del fashion law, pero ya siento que debo despertar un poco y ubicarme en lo que está pasando en el resto del mundo. Claro, Venezuela también es el resto del mundo, lo que pasa es que aquí nos tomamos las cosas un poco más relajados, pero tenemos una realidad latente, y es la situación que estamos viviendo al raíz de la pandemia, la cual pensamos que esta realidad estaba un poco ya superada, pero con esta noticia que ella me dio de que están confinados y está sucediendo en cadena, como en Portugal, sé que España también en algún momento va a tomar algunas medidas un poco más restrictivas para refrenar un poco lo que está pasando con la nueva mutación de la COVID. Quise hablarles de manera práctica y real de lo que es el fashion law. El fashion law, más que una nueva disciplina que está revolucionando un poco la parte práctica del derecho, está ejemplificando lo que explicaba Roberto de esa forma de pensar el derecho en sí, lo que son la aplicación de las leyes. El fashion law está dirigida a ayudar, a orientar, desde el punto de vista legal, a una industria que es muy potente, que es la industria de la moda. Una industria que representa el 3% del PIB mundial. No pudiéramos pensar de un fashion law exitoso y estable si una industria está tambaleando, como es la industria de la moda. Si una industria está enfrentando situaciones complejas como cualquier otra industria. Por ese motivo, quiero hablarles de manera directa. Estoy viendo un mensajito acá. Le estaba comentando que quiero hablarles de un tema que me parece importante. Analizar desde la lupa de la situación o la crisis económica que puede representar a nivel mundial la COVID-19 a la industria de la moda. El fashion law, su aplicación. Por eso quiero presentarles esta pequeña ponencia donde hablo de desafíos legales del negocio de la moda en tiempos de crisis. ¿Por qué esto es fashion law? Fashion law es ayudar de manera estratégica a los que hacen moda, a las marcas de moda, a enfrentar situaciones que les permitan una cierta estabilidad. Ok, para empezar quiero comentarles algo que muchos de ustedes pueden estar familiarizados y es el hecho que la industria de la moda ha experimentado una gran evolución a lo largo de la historia. Desde lo más simple a lo más complejo. Hasta hace unas décadas, y estarán de acuerdo conmigo, cuando se hablaba de moda se pensaba o se asociaba a la ropa y en especial a la moda femenina. Sin embargo, esto ha cambiado a lo largo del tiempo. A medida que se empezaron a extender los segmentos de consumo, ampliando el concepto de moda amarroquinería, calzado, accesorios, joyas, cosmética, perfumes, complementos, decoración, hasta hoteles. Ustedes recordarán que diseñadores famosos, por supuesto, han patrocinado con sus marcas, que ya muchos, y hemos hablado un poco de la importancia de la marca en la industria de la moda, han patrocinado con ese valor invaluable que puede ser una marca de moda, hasta construcciones y hoteles, servicios, consumo. La industria de la moda, además, se conforma de un amplio abanico de servicios, y esto entra, por supuesto, en acción la cadena de valor, la cual es muy compleja, e implica que en ella existan empresas especializadas y que se van a enfocar a varias fases de la elaboración o de actuación de esta cadena de valor. Podemos hablar desde canales de distribución, y, por supuesto, hablar de esas características que representa la industria como tal. Cuando nosotros hablamos de esa evolución de la industria de la moda, pudiéramos pensar, como incluso lo comentábamos en el Congreso anterior, que desde que surgieron las leyes suntuarias hay una relación estrecha entre lo que es la ley y lo que es la vestimenta, que en ese momento no se llamaba moda como tal. Luego tenemos parte de esa evolución, lo que fue el nacimiento de la alta costura y lo que es el negocio de la moda como lo conocemos hoy en día. Cuando nace la alta costura, allá en Francia, en 1880, se revoluciona eso que era un simple oficio y que se llevó a lo largo de los años, pero no se lo había dado. Hasta hoy en día ha evolucionado por completo, y más que evolucionado, ha hecho que, por supuesto, se haya tambaleado eso que originalmente todavía hablamos con mucho orgullo, la alta costura, que muchas veces no sabemos de qué va o qué implica, que, sin embargo, nos encanta porque de eso va la moda de soñar. Y la alta costura nos permite soñar. Pero la alta costura ha pasado a un tercer plano desde el punto de vista comercial. Hoy en día la distribución del Ready to Wear o el Pretaporte ha hecho que, por supuesto, el negocio haya cambiado. Como vemos, toda esta evolución nos habla de una industria que es muy compleja, que, por supuesto, tiene una elevada fragmentación en la creación y funcionamiento. Por eso podemos hablar, y lo vemos en la lámina, como desde lo que puede ser la producción de las materias primas, lo que es el diseño, la producción, la distribución, comercialización, y, finalmente, la adquisición de ese producto por el cliente, nos habla de factores, elementos y state, por así decirlo, donde vas, pasa ese producto. Y que, evidentemente, tiene una serie de desafíos y problemas que tienen que solucionar y superar, por supuesto, los diferentes actores. Sin embargo, esto que siempre ha existido y se ha desarrollado y se sigue desarrollando gracias a la tecnología, en la actualidad se encuentra un poco amenazado. Se encuentra amenazado, ¿por qué? Por la situación regular, gracias, por la situación regular que implica esa misma evolución que pide cualquier escenario y una amenaza adicional, que es la que les acabo de indicar en mi introducción, como es la amenaza de la COVID-19, que, por lo que vemos, todavía no hemos salido del todo. Entonces, hablemos de un escenario actual y las proyecciones que puede implicar esto. En las últimas décadas hemos visto cambios muy rápidos en la forma en la cual comemos, en la forma en la cual compramos, incluso cómo nos comunicamos. Pero en el caso de la industria de la moda, estos cambios no se han producido, no han evolucionado de la misma rapidez como pueden ser en otros mercados. En otros sectores, especialmente lo que tiene que ver con la forma de producción aplicada a la industria de la moda, sigue siendo muy antigua, muy básica. Y eso implica, por supuesto, esa problemática de hace unos años que estamos hablando, que tiene que ver con la contaminación. Por eso se sigue diciendo hasta la sociedad que la industria de la moda tiene que reinventarse porque sigue siendo la segunda industria más contaminante del mundo. Parece mentira, pero pese a que tenemos un modelo de negocio que surge, como les dije anteriormente, desde el nacimiento de la alta costura, la moda sigue con el mismo calendario de colecciones propuestas cuando nació este fenómeno de alta costura en Francia en 1880. Esto, por supuesto, genera un calendario de moda que no está sincronizado con la entrega del producto al cliente final. Anteriormente vimos cómo era toda esa cadena de valor, que lo que se consigue o lo que se busca es que el producto llegue, que sea comprado por ese consumidor o cliente final. Este calendario de la moda que hoy conocemos no está compaginado con esa cadena como tal. Entonces, esto implica que, por ejemplo, en la actualidad hay jóvenes, en lo particular, personas que quieren el producto ya y no quieren esperar a que lo que ven en la pasarela les llegue un año después. Esto, por supuesto, irrumpió o hizo que se presentara lo que conocemos como el fast fashion, esa evolución en ese consumo. Sin embargo, seguimos viendo un calendario de la moda igual. Un calendario de la moda que se prepara con un año de antelación, las colecciones se presentan y posteriormente es que llega a los almacenes luego de determinar cuál de esos diseños que se presentaron en pasarela son los que prefieren los consumidores o, en este caso, los compradores. Por otra parte, esta organización, esta forma en la cual en la actualidad podemos ver esos diseños de moda antes de que estén disponibles para la compra ha perjudicado, y aquí entra muchísimo, la protección legal de marcas y de diseño, ha perjudicado a ese diseño, a esa creatividad de muchas marcas. Cuando tienes disponible a través de redes sociales y millones de personas pueden ver en el instante un determinado diseño que es la creación de la colección para el año que viene. Esto implica que las cadenas de moda rápida inmediatamente toman el diseño, lo copian y lo producen en una o dos semanas y lo ponen a la disponibilidad del consumidor. Esto hace, por supuesto, a afectar ese valor incalculable como puede ser el valor y la inversión que implican las marcas registradas. Cuando sencillamente una marca famosa saca un diseño, ya el fast fashion lo ha comercializado en sus establecimientos. Esto lo estamos viendo hace unos años atrás, sigue siendo igual el esquema de la moda. Por eso surgieron movimientos como el rewiring fashion, donde un grupo de diseñadores buscan o pretenden que se cambie este calendario de la moda. Si quieren indagar más sobre qué implica el rewiring fashion, les invito a que ingresen a rewiringfashion.org y conozcan un poco esta iniciativa y lo que ellos proponen. Sin embargo, esto está hace un año y medio, dos, y bueno, ha tenido algunos movimientos tímidos. Por otro lado, a esto que anteriormente les he comentado, tenemos la situación actual, que de pronto unos meses atrás pudiéramos pensar que se tratara de cosas del pasado, pero lamentablemente no es cosas del pasado. Y me refiero a la situación que ha generado la pandemia. Esta realidad, por supuesto, nos hace enfrentar a diversos escenarios adversos en el funcionamiento de la industria. Hablamos de desabastecimiento de la materia prima. Por supuesto, no llegan los insumos en el momento necesario. Esto ha generado como consecuencia que en el plano legal se han suscitado muchos incumplimientos de contratos, se han solicitado solicitudes de quiebra o concursos de acreedores, así como un sinfín de situaciones que afectan de forma directa la continuidad y la subsistencia económica del sector. Las marcas de moda a todos los niveles han dejado de vender. Sus cifras están por el suelo. Esto es una consecuencia razonable de la pandemia, ya que fuera de las implicaciones sanitarias de esta crisis, la realidad es que al suspenderse los viajes, incluso las reuniones sociales o al limitarse estas, la gente no tiene ánimo de comprar. Esto nos muestra un poco más la necesidad y la característica emocional y social de la moda. Nos vestimos para que otros nos vean, para sentirnos bien, para subir el ánimo, o porque necesitamos una prenda de vestir para una reunión social. Al no existir reuniones sociales por situaciones de salud, evidentemente la gente no tiene el ánimo de comprar ninguna prenda de vestir. Claro, en este ánimo de reinventarse algunas marcas, como fue en el caso de Dior, en un momento determinado, sacó algunas prendas para estar en casa. Eso pudo paliar en algún sentido, pero evidentemente no va a ser mantenerse a flote las marcas de moda. Entonces, este escenario que vemos, como esa irrupción de la cadena de suministro, la destrucción de empleo, evidentemente hizo crecer las ventas online, porque pese a todo, la gente quiere extraerse un poco de la situación y bueno, compra de una manera u otra y evidentemente el canal que tiene es la compra online. Ok, continuamos viendo entonces, este es el problema, o esta es la situación, pero ¿qué viene? ¿Qué depara? ¿Qué significa si yo soy un abogado de moda y soy un fashion lawyer, como lo digo acá en mi hermosa chaqueta obsequiada en el Congreso por una talentosa marca venezolana y por mi querida Beatriz Ayala, que muchos de ustedes la conocen, ¿qué hace el fashion lawyer? ¿O qué busca el fashion law? Es prever, prevenir ciertas situaciones para que nuestros clientes igualmente tengan un valor agregado en esa asesoría legal que le va a ofrecer el fashion lawyer o el abogado de moda. Entonces, lo que ya podemos vislumbrar es que desde hace un tiempo para acá, desde febrero del 2020, por ejemplo, se está tratando de optimizar la cadena de valor de la moda. En este sentido, esto pareciera muy abstracto y si yo soy una marca pequeña o grande, pareciera que no me va a afectar, pero resulta que sí, porque vivimos un mundo globalizado donde todo mayormente se hace en Asia, donde todo normalmente, hasta lo más mínimo, aunque no compremos grandes cantidades, si los grandes distribuidores no tienen ese suministro, no tienen esa materia prima, es muy difícil que a mí, en cualquier parte del mundo donde yo esté, pueda tener acceso a esa materia prima, porque eso es parte de las ventajas o desventajas de la globalización. Entonces, tenemos que el 12 de febrero del 2020, la OCDE, celebró en París el sexto foro de la organización sobre due diligence en el sector de la confección y el calzado. Vamos a ver acá, sí. Ok. Esto, en cierta manera, es motivado, por eso que ustedes, muchos deben estar ya familiarizados, que ocurrió en el 24 de febrero del 2013, que tiene que ver con la tragedia del Rana Plaza, donde fallecieron aproximadamente 1.134 personas y 2.500 resultaron heridas. Esto implicó que, por supuesto, se debió repensar, así como estamos repensando, es la idea del derecho del repensar sobre cómo funciona la industria de la moda. ¿Cómo están las medidas de seguridad? ¿Cómo están los contratos laborales de esas personas que están hacinadas y trabajando de manera precaria? Entonces, esto ha hecho que grandes organismos empiecen a trabajar, y no solo trabajar y pensar, sino actuar. Entonces, tenemos esa reunión o esa acción de due diligence. Tenemos también que el pasado 11 de marzo, la Comisión Europea anunció de manera oficial su proyecto de desafío de la economía circular de la Unión Europea. Esto se trata de un plan de acción para la economía circular para una Europa más limpia y competitiva. En enero del 2021, el Parlamento Europeo manifestaba su compromiso con la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en la cadena de suministro. Yo siempre pienso una frase muy criolla que ustedes la deben haber escuchado que dice que cuando el río suena es porque piedras trae. O que el del soldado que es prevenido y no lo matan en la guerra, algo así. Yo soy mala para los refranes, pero yo simplemente con esto les quiero decir. Si nosotros queremos seguir manteniendo, cuando digo nosotros, digo marcas de moda, digo actores de la industria de la moda o abogados de la industria de la moda, no podemos hacernos a los oídos sordos o ver abstracto todo esto que yo les estoy comentando, que está ocurriendo en aquella parte del mundo que es en Europa y que no nos va a afectar por acá en esta parte del continente. Sí nos va a afectar porque, como les decía, de alguna manera u otra nosotros debemos prever ciertas situaciones. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de todo este movimiento que hay, evidentemente, nos habla de que se pueden afectar algunas situaciones legales. Ya vamos a ir, por ejemplo, al plano legal. ¿Qué puede implicar esto? Que yo debo prestar atención, por ejemplo, a los contratos con los proveedores. Si la cadena de suministro de la industria de la moda se está reestructurando, se está poniendo la lupa sobre esto, debemos entonces chequear qué es lo que está pasando. Sobre todo, si yo soy una marca de moda y de pronto quiero vender en Europa. ¿Por qué no? O estoy en Europa. Recordemos que Europa, la Unión Europea es muy cuidadosa de la observancia, de la normativa que al final se debe aplicar a esta unión. ¿Ok? Entonces, si yo en algún momento he terminado quiero que este sea uno de mis mercados, evidentemente ya debo prever situaciones como estas. Como estas acciones legislativas que en un momento están ahorita fraguándose, se están llevando en acción, pero en cualquier momento van a ser un hecho en la práctica. Entonces, yo sencillamente voy a ver en el caso de los contratos. Los contratos con los proveedores. ¿Qué me puede implicar esto? La importancia de los contratos con los proveedores implicaría, por ejemplo, que yo debo ver que se ajusten dichos contratos a las necesidades y la realidad de mi negocio, si soy la marca de moda o de mi cliente. Sobre todo, considerando que la relación con los proveedores es una parte fundamental del negocio de la moda. Yo diría que más importante que las ventas. Porque piensen ustedes que si yo tengo una marca de moda que tiene una excelente reputación y que tiene una gran lista de pedidos, por ejemplo, que vende a tiendas multimarca, resulta que el pedido que me ha hecho este nuevo cliente o un cliente habitable, no llega a tiempo. Vuelvo a trasladarme al mercado europeo o al mercado norteamericano donde la moda se mueve más por estación. Acá, aunque si bien es cierto no tenemos las estaciones marcadas, no es igual que si yo hago bañadores o trajes de baño, esos bañadores en lugar de llegar en la época alta o fuerte como puede ser la Semana Santa, me llega en una época que no tiene mayor representación de venta. Entonces, si en los contratos con proveedores yo no trato de prever o reforzar debido a esa problemática que les hablé anteriormente de la cadena de suministro, trato de reforzar un poco las cláusulas o el condicionado, puedo tener problemas si ese pedido me llega fuera de la época prevista. Entonces, cuando yo voy a prever qué cláusulas y qué tipo de situaciones se establecen en ese contrato en caso de incumplimiento o en caso de cómo se puede ver afectada mi reputación si esos pedidos no llegan con regularidad en el tiempo previsto por mi comprador. Entonces, revisamos los contratos con los proveedores. Por otro lado, pensemos en que deben estar adecuados esos contratos al tamaño de mi negocio y a la realidad de la marca. No debemos tomar esos contratos tipo que es muy fácil llegar y por eso del abogado lo buscan cuando tienen un problema y no previamente. El abogado, les repito, tiene que ser preventivo. No vamos a agarrar un modelo de contrato que creemos que nos puede servir para todos y no lo dedicamos a nuestras necesidades propias de nuestro negocio. Luego, pensemos en la tercerización. La tercerización como tal tiene que ver por el hecho de que tenemos que pensar en las implicaciones y responsabilidades el impacto en la imagen de marca de moda cuando se decide derivar la producción a un país con costes de mano de obra más barata o incluso puede ser una empresa en mi propio país pero que de pronto las condiciones laborales para los trabajadores no sean las más adecuadas ni las más justas frente a la ley. De hecho, en Latinoamérica hay países que son bien conocidos porque tienen una mano de obra bastante barata. No solamente en Asia sino por ejemplo en Brasil, en Argentina hay unos cláusers interesantes del área textil. Entonces, pensemos que la industria de la moda el 80% de los costes están asociados a la mano de obra. Por tal motivo, la industria en su modelo de negocio ha incorporado de forma natural la subcontratación y la deslocalización de la producción. Por este motivo, las grandes empresas de moda aprovechan los bajos costes para producir en China, Pakistán, Camboya, por ejemplo, o por supuesto Mangladez. Y así, de esta manera, se pueden mantener más competitivos con unos precios de verdad bastante bajos y es lo que les permite mantenerse en el mercado. Pero, ¿a qué coste? Es un poco lo que la gente está despertando, el consumidor está despertando con relación a esto. Nosotros, al punto de vista legal. Bueno, ¿cuál es la implicación? ¿Qué es lo que más me interesa? Ya mi cliente grande o pequeño, que cuando se realiza la contratación o la tercerización de la producción, los principales riesgos de esta contratación pueden ser los siguientes. Primero, se habla de una pérdida parcial del control de la producción. Si soy una marca, sobre todo pequeña, y tengo la suerte de que estas fábricas, por así llamarlos, de manufactura, me atiendan mi contrato, de pronto yo pierdo el control de la producción porque, bueno, no tengo la capacidad económica para poner unas mejores condiciones. Entonces, tenemos que sopesar eso un poco. Dependiendo del proveedor de la tercerización, puede implicar el deterioro de la imagen de la marca. Sí, evidentemente, estamos envueltos o contratamos con una empresa que, de manera constante o flagrante, esté señalada como incumplidora o que violenta los derechos humanos de los trabajadores. Evidentemente, hoy en día, todo se sabe, todo se conoce. Es muy probable que nuestra imagen se vea afectada. Ya no sería la primera marca que le ocurre esto. ¿Cómo hacemos para reducir este riesgo en este caso? Bueno, se hace necesario velar por el adecuado control en el proceso de la confección para garantizar que no se produzcan defectos en la prenda que afecten la imagen de marca y la calidad del producto. Esto, de hecho, lo hacen mucho. Eso tiene que ver mucho con ese control de calidad. Sobre todo, quienes han estado en grandes procesos de producción y que saben lo que implica ese control de producto, saben a qué me refiero. Pero nosotros, como abogados, no estamos ajenos a ello. Por eso, vuelvo otra vez, como abogados, si conocemos todo lo que hay detrás en la producción, perfectamente podemos poner las cláusulas más apropiadas para que esto se pueda controlar. Ok, otra de las situaciones para minorar los riesgos es prever para que no haya retrasos en las entregas. Esto, evidentemente, se coloca, pero vamos a ver de qué manera podemos solventar este posible riesgo. se debe gestionar y asegurar las mejores opciones con respecto a la logística, lo que es el transporte de esta mercancía. Las implicaciones legales e impositivas de la producción de esa mercancía también es una manera de evaluar los posibles riesgos de esa, por supuesto, inevitable tercerización. Desde la posición de los consumidores podemos decir que favorablemente la presión mediática y las exigencias de un consumidor más consciente de la problemática de explotación de la industria de la moda, sobre todo en aquellas poblaciones desfavorecidas ha generado que las grandes marcas de moda se comprometan a contratar con proveedores que cumplen con los estándares laborales. Ok, y eso nos hace conocer de primera mano porque también es una campaña importante en marketing cómo esas grandes marcas conocidas se comprometen a contratar con proveedores que cumplen con estos estándares laborales que respeten el medio ambiente los derechos humanos de los trabajadores y que por supuesto no permitan el trabajo infantil. Esto sea marketing o no, pero las marcas se están orientando a hacerlo y debemos aprovechar por supuesto esa situación. Entonces, otro de los cambios, otro de los riesgos que representa todo el escenario que les vengo planteando si quieres ponemos un poco este vídeo tiene que ver un poco con lo que les comentaba que viene haciendo la OCDE en relación a este compromiso por la due diligence en esa cadena de valor. la OCDE de la OCDE de la OCDE es que se encuentran y se encuentran soluciones que serán trabajables para los produjeros, para los manufactureros y para los consumidores. La OCDE es que el mismo lugar en el mundo donde todos se encuentran para atraer las instituciones y encontrar soluciones y buenas soluciones que apoyan las personas y las sociedades. ok, este este movimiento este movimiento tiene que poder garantizar el servicio de la OCDE de la OCDE a la OCDE y a la OCDE en la OCDE se han generado una serie de acuerdos que se han de garantizar a lo menos reenvolver como pistos de fuerza. Si podemos conseguir como en la OCDE en el cliente de estos acuerdos en alguna de esas fases garantizar esos derechos humanos. ok, entonces continuamos por acá. mis recomendaciones tienen que ver un poco con cómo debemos pensar ese impacto vuelvo a lo que ratificando un poco lo que les decía las condiciones laborales de los trabajadores diferentemente del tamaño o aunque produzcamos en nuestro propio mercado debemos buscar o garantizar un poco que los trabajadores de la industria de la moda cuando se trabajen a través de terceros proveedores en el área de manufactura se cumplan con con las garantías de los derechos humanos de estos trabajadores que se haga por escrito que se cumpla con los estándares exigidos de acuerdo con la legislación o una autorregulación escogida de acuerdo al país que corresponda y si quieren conocer algún acuerdo de autorregulación hoy en día existe como les mostré anteriormente alguno de estos acuerdos el impacto de la mejora de la cadena de suministros implica que uno de los principales desafíos pasa por mejorar las condiciones de esta cadena de suministros de la industria del calzado y la confección sobre todo teniendo un enfoque particular en el impacto socioambiental muchas veces debemos pensar que esta zona de deslocalización se caracteriza por condiciones por condiciones precarias que desde el sector inicial de la cadena de valor es decir desde la recolección del algodón por ejemplo tienen situaciones extremas con niños trabajando desde edades de los 13 años entonces estas condiciones precarias muchas veces continúan en un nivel siguiente de la cadena de valor donde muchas veces se pueden percibir que tienen hasta 18 horas de trabajo continuo para producir esa gran cantidad de prendas a vestir que muchas veces ni se llegan a consumir entonces como ven es una situación que en todos los aspectos afecta los derechos humanos y afecta al medio ambiente porque hay una sobreproducción debemos verlos como abogados de moda no solo desde el punto de vista de marketing o verlo como algo abstracto sino ver que nuestro cliente trate que en este caso sea la marca trate de ajustar en la medida de su tamaño y sus condiciones un poco a esta regulación que se viene dando a nivel mundial y que siempre va a alcanzar a cualquier mercado por otra parte debemos tratar de establecer alternativas viables implicar a nuestros clientes a que traten de buscar o tener planes de contingencia a la cadena de producción así como pensar en la posibilidad de la producción en cercanía esto va a contribuir a activar por supuesto el aparato productivo nacional nosotros en Fashion Law Institute Spain desde hace un año producimos una revista que es la primera revista que se genera en moda y derecho en español hicimos una revista un número especial que se llamaba la producción en cercanía es bien interesante les recomiendo que si les interesa el tema la puedan ubicar es la FLIS número 3 2020 habla desde lo que es la histórica producción de la cadena de valor de la moda de los nacimientos o lo que es la producción de algodón hace muchos años cómo ha evolucionado en el tiempo y cómo ha implicado que hoy en día la moda o más que la moda todo se produzca en Asia qué llevó hasta allí y qué implicaciones socioeconómicas tiene eso adicionalmente en ese artículo particularmente o en ese número hay un artículo especialmente hablando del Fashion Law en Venezuela y el impacto que tuvo el Fashion Law teniendo como escenario la COVID-19 aparte de eso yo recomendaría a mi cliente que debe analizar y conocer cómo se abastece su cadena de suministro para establecer unas nuevas opciones o rutas o conocer de dónde vienen los botones por ejemplo las cremalleras las telas dónde suele fallar el suministro para corregir posibles errores en un país como Venezuela que hace unos años atrás viene padeciendo situaciones de suministro si yo soy abogado de moda aparte de decirle a mi cliente de las cláusulas que sean más adecuadas a su contrato este tipo de cosas yo también le sugeriría porque eso va en tenor a que haya un correcto funcionamiento del negocio también como recomendación se establece muy apropiado hacer alianzas y asociaciones estratégicas con distribuidores fabricantes y proveedores allí por supuesto pensaríamos en contratos con acuerdos ajustados a las necesidades y a lo que se quiera en determinado negocio recordemos que todos estamos al final en una misma barca y la tormenta es la misma para todos en diferente proporción pero al final nos afecta a todos en estos momentos difícil es una buena oportunidad de crear relaciones de confianza que repercutan en el éxito de mi negocio en el futuro ¿cómo estoy de tiempo? ¿ya me pasé? ¿ya está bien? bueno este este tema a mí en lo personal y vuelvo si se esperaban escuchar otra vez un poco más de Fashion Law y de cómo se originó que es muy interesante yo creo que debemos pasar a la acción nosotros de Fashion Law Institute Spain tenemos desde el 2015 hablando del derecho a la moda de su impacto en la industria de lo importante que es y de cómo se sigue desarrollando pero y perfectamente pueden visitar a nuestra página web y conocer cada vez más lo que es el Fashion Law y cómo estudiarlo y especializarse yo creo que parte de ser un buen abogado y innovar si yo decido dedicarme al derecho a la moda y eso es una innovación profesional como es el el eje de esta charla de hoy este encuentro de hoy el repensar la idea del derecho yo creo que debemos estar conscientes de la necesidad de actuar actuar de dar valor si yo soy un abogado dar valor cómo doy valor en el caso de lo que a mí me compete que es el derecho de la moda entender el negocio cómo funciona y como yo le digo a nuestros alumnos en Fashion Law Institute Spain nosotros formamos a estrategas legales del negocio de la moda ya yo creo que el abogado de moda no es ese ejecutor sino es uno estratega que si al cliente le va bien y al negocio de mi cliente le va bien en consecuencia a mí me va a ir bien por eso abogamos por apoyar la industria de la moda para que cada vez sea más exitosa si esa filosofía les gusta les recomiendo que la apliquemos en conjunto si queremos un negocio de la moda y una nueva idea del derecho del Fashion Law que sea un win to win para todos sus actores gracias